¡Vámonos! No nos gustan los problemas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Coño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Pero si sabíamos que iba a pasar algo Muy buenas, gente Ya estamos aquí, de vuelta en el canal Junto a nuestro colega Ixidor De la morada del hereje Que recuerdo, en la descripción Tenéis su canal, ¿vale? Ya sabéis, estamos haciendo este gameplay De Layers of Fear juntos Ya llevamos cuatro capítulos Cuatro objetivos Este es el quinto El quinto Exactamente Y con esto quiero recordar Que al final del vídeo Tenéis el playlist De todos los vídeos De este juegazo, ¿vale? En el último vídeo No vimos lo que ponía aquí Fuera O vete Desvanecido Yo no sabía que era eso Gone, to go, to go Exist Esvanecer Que también es desvanecerse Desvanecerse Pues bueno, chicos Con esta frase Desvanecerse ¿Para si no? ¿Palabras? Vamos a continuar Así que Let's go Recoveco de pasillo ¿Izquierda? Ya empezó Creo que vamos a llegar al mismo sitio Es que creo que es un cuadro No hay ninguno Y en un... ¿Ese eres tú? ¿Seguro? ¿Seguro qué? ¿Esos pasos? Eso te he preguntado Si eras tú moviéndote No Estaba quieto Pues... En algún momento Pasará algo Bueno, ahora hay unas cortinas Bien, bien Buen dato Buen dato Buen dato Una decoración aleatoria Alfombras de ganchillo Mesa Una puerta Ahí hay algo en la mesa Nada interesante Cerillas Y una puerta Un cuadro Bueno, ahí hay una puerta ¿Vale? Y ahí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay un cofre también Un cuadro ¿Será un cofre? Está cerrado Está cerrado No me jodas ¿Por qué se oscurece? No me jodas Hay los barqueros ¿Qué barqueros? Los detrás ¿Qué detrás? El día en el lago El día en el lago En la barca Mira, el francés No Ese era el tío narizón Pero el francés Si va vestido de negro No de gris y blanco No Cada vez hay menos luz ¿Verdad? Se ve un carajo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es lamecedora Parece lamecedora ¿Qué pone ahí? En círculos Claro, sí, claro Así llevamos un rato, sí No hay mecedora No me jodas Pero... ¿Y de dónde sale? La luz Tío, tío ¡Ay! Lo sabía, lo sabía Lo sabía yo también Sí Delirious Fácil de olvidar Borracho Borracho Madre mía, tío El... El lienzo ¿Qué pone a la derecha? Tío Muy fuerte Tiempo, tiempo, tiempo ¿Y ahora qué? ¿O no? ¿Eh? ¿Ponía un no? ¿No? No lo sé No, todavía no Recuerda cada error No, todavía no En círculos Eso lo de antes Y en círculos Fácil Bueno, ya no sé ni por dónde es Inmamente Mirá, el día del lago El día del lago me apetece más, sí Sí, mejor que ese seguro El lago El lago, ¿verdad? No sé si es el mismo sitio Bien, ¿cómo era? ¿Recuerdos? Sí, esta frase le hemos leído Desvanecidos ¿Desvanecidos? ¿Sí? ¿Recuerdos inquietos? ¿Inquietos? Sí Bueno, sí Esa mesa está muy mal La casa cada vez está peor Esta casa está hecha de una mierda Claro Es lo mejor que puede hacer Apagar luces Vale, solo ahí está puerto No nos gustan los problemas, eh Vámonos Yo no puedo No cojo por ahí En serio no pasa nada Bebe y olvida Bebe y olvida Porque vamos Aquí No hay nada Aquí no hay nada, ¿verdad? No he visto nada ¿Qué? Una llave Dale La rata es buena Creo Nos guía Nos guía por el buen camino Minichef Minichef ¿Dónde estás? Joder, qué estrechura es Vale Está hecho mierda todo Cada vez se siente más cerca Minichef Te seguimos Ay, no No Quitaste Te he caído por aquí, ¿verdad? Ábrete Ábrete Joder Joder Creo que estamos yendo Donde la fantasma Pero por detrás ¿Eso qué es? Una vela ¿No? Un manchorrón Oh, Dios Son velas ¿Y la rata? Minichef Pasa Adiós Está por ahí Izquierda Entonces, ahí no No podemos Derecha ¿Por qué? Ay ¿Tienes amigos? ¿O no? Bueno, ahí ya que ha armado una rata Joder Espera, ahora ya no podemos pasar A ver Otro dibujo Gato, perro, rata Bueno Venga hombre, ahora tiene que andar Pues seguramente sea el número de esos Pues hay que seguir las líneas Rata, ¿no? No, hay que seguir las líneas ¿A dónde va el gato? ¿En qué número acaba el gato? ¿En qué número acaba el perro? ¿Y en qué número acaba la rata? Claro No me dejó hacer otra cosa Que ¿En los otros números cuál era? ¿Los del ratón? O Un momento Mira A lo mejor el que creíamos que era el gato El 9, que era el más lioso Era un 3 Porque había una línea que se entrecruzaba Claro Puede ser Pues ya está Le hemos adivinado Sí Ha cambiado todo Ya no nos sorprende porque es Wiki Pipo Uy En serio Una luz Ah, vale, digo Una pequeña hoguerilla que han hecho Las ratas para calentarse No se puede pasar antes de que se derrumban Eso No se puede Uy, uy, uy Uy En serio ¿Podemos pasar? ¿No vimos una luz? Alguien se ha quemado ¡Ey! ¿What? ¿Has resplandado? Las puertas del cielo ¡San Pedro! A lo mejor San Pedro era la rata O pintor Vete, eso sabe ¡Oh Dios! Empezamos Lucecí Pianito Claro Claro No se, pero esta música da menos mal rollo Sí El mármol de la mesita también Es más... ¿Qué cosa más larga? Puedo asegurar que por fin He perdido el conocimiento De botellas vacías Y andrajosos trozos de vino Es una voluntad de nuestro personaje Básicamente está contándoos lo que siente Y si no puedo que le den a pausa Y lo leen Tranquilamente Eso que es el pestillo Otro pestillo Están abriendo puertas Tío Ay Eso que es Ay mira Ya se abren hasta solas Y nada Vamos al infinito Yo no vuelvo para atrás O mejor que no La pelota de fútbol Mírala Gira, 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 gira El reloj Y esto parece la sala del piano No sé Qué mal Cada vez está peor la casa Cada vez Estaba hecha mierda la casa No hay nada, ¿verdad? Es que como no se ve un carajo Ay, el que vea lo lejos Ah, el capitán Hola maestro Mira el jarrón El jarrón de los bomberos Míralo Uy, coño Otra nota Muy larga El agente Su última carta era preocupante No me puedo creer que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros Madre mía O sea, su mujer Ha prendido fuego A todos los cuadros Vale chicos El resumen de esto Es que su mujer Le prendía fuego A todos los cuadros Y aquí está la cartita Más papeles Ese cajón Se repite 80 veces Ese espejo Ha salido ya Ese espejo de mano Y la pipa Y las perillas Uy, la un Capitán, mi capitán ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? El bozai Mucho cariño Al perro no lo tenía Ni a sí mismo Ay, Dios Se está alejando, tío Hola Capitán Cada vez está más lejos La cara tan bonita Ahí está Oye, ¿eso qué es? Parece un párpado Sí Qué mal rollo Menudo trimmy Lleva esto No queremos entrar En el gran hermano Siempre se desmaya Como si estuviera colocado Se mete Un buen colocón Y ahí hay un halcón Y cada vez aparece Una parte No puedo pasar Pero ese es el halcón, ¿no? ¿Dónde está el bozal? Sí Sí Y el jarrón Y el cuadro Y ese es lo que hemos abierto Y todo Mira la silla, tío ¡Mini chef! Con un amigo Con una amiga Con una amiga No veo nada, tío No veo nada Está cerrado Sí, una puerta con cadenas Huyen de aquí ¿Vale? ¿Qué hace el lienzo ahí? No puedes tenerlo No lo puedes tener No lo puedes tener No lo puedes tener Rastreadores de lienzos Masa de pelaje Asquerosos Veneno para la pintura Única sución El fuego Vamos, que quemó la casa Él ¿Ha aparecido algo en el lienzo Por detrás? ¿O me lo he imaginado yo? No, no lo he imaginado No Y es que por aquí No se vea 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 Allí Mejor. Muchísimo mejor. Aunque cambio, ¿vale? ¿Por qué llueve mierda del cielo? ¿Nos vamos para atrás? No. ¿Por qué? Hemos venido a investigar este tipo de cosas. Mira, una botella. ¿Por qué? Por favor. La medicina de papá. Claro. Superior. No, no toques eso. Oh, Dios. Estoy tan... Espera. Estoy perdido. Estoy perdido. Ese es el cuadro de... Se ha hecho mierda. No hay nada. ¿Por ahí? Sí. Estaba mirando las letras. Yo también. Estoy muy bien. Es que antes me ha recordado a la... No mires atrás. No miras atrás. Hostia, tío. Pues no he mirado atrás. No. Es que estaba recordando a cuando las cortinas se movían en otro vídeo. No, mira atrás. Y ahora justamente tengo que mirar atrás. Bueno, solo hay eso, ¿no? Ajá. A ver está todo peor, tío. Y ese mecanismo... Escucha. Sí, sí... Ese mecanismo, ¿verdad? Madre mía... Esta casa tiene de todo, ¿sabes? Parece una trampa de Xau Un poco de dolor, suerte Parece una trampa de Xau, sí, tío, esa... Es que creo que se abre la puerta, si llegamos, ¿no? ¿Qué es? ¡Quieto! Sea quien sea Ya no podemos tirar más ¿Esta puerta que hace aquí, tío? Por aquí ya hemos pasado Pues esta habitación estrecha poca Sí ¿En serio? Sí Bueno, pero aquí no hay nada No, por ahí no ¡Salta! Por ahí no Es que hay un cuadro en el revés El colgado ¿En serio? 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 No estoy yo andando, eh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! 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 ¿En serio? Aquí está tía, ¿qué quieres? Lo que suena es el fuego. Se está quemando el enano, eh. Se está quemando el enano. Claro. ¡Uy! Ya no está boca abajo. Hola. Esto que le hemos mirado antes, ya está. Sí, ya, ¿no? Ya está. ¡Ay! 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 Seguro, gente, que nos estamos pasando mil papeles, ¿vale? Pero... Bueno, intentamos salir. Claro. ¡Ay, no! ¡El accesor del demonio! Seguro que no nos lleva a un paraje lleno de flores. Tres. Jajaja. Tú pégate a la pared. Tú pégate. Sí, tío. Vale. No pasa nada. Oh. Oh. Ahí se te pares. Eh, seguro. ¿Qué? Arriba del techo. Seguro. Tío, es que no sé para dónde mirar. Es pared. Es pared. Eh. No sé. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. En serio, vete, 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 vete. No la podemos subir. Y si vas a la palanca... No, a la palanca, a la palanca. Dale. Dale. Ay, no lo puedo. No te... Ah. Que se está cayendo. Tío. ¿Qué es eso, tío? Pues está al revés, creo. ¿Qué es eso? Está al revés el... El ascensor. Mira hacia arriba. Hostia, tío. Qué paranoia. Yo os juro que cuando jugué a esto, no estaba esto así, eh. Ah, por ahí. Ay, qué pasao, qué pasa. Qué pasa. Ay, que va bajando. El que va bajando. Eso de arriba. Qué pasao. Ostras. Esa, esa, esa. Una misilla, una misilla. Esa. Sí, esa. No hay nada. Está todo hecho mierda. Esa. Esa es lo. Se para ver. Esa. Si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios Exactamente chicos ¿Qué es eso rojo? Como se llama pelucita esa No Pero creo que hay que ir por ahí Que hay la ventana Bueno Parece que esta agujereado ¿Qué es eso rojo? No lo se Acércate acércate No lo se Pero no puedo cogerlo No me voy a cerrar ahí dentro No, no, no Ya no me gusta la cortina Una rendija ¿Para qué eches un vistoso? Es la mujer Adiós Que no abre Creo que ya estamos en el estudio No El niño mujer parvudo ¡Para el teléfono! ¡Para el teléfono! ¡Eso es una! Coño Me costó abrirlo ¿Qué pone ahí? 3, el cuadro. ¿Dónde? 3, 6, 3. 3, 6, 3. Vale. Seguro que es una clave o algo. Miren el cajón este. Ahí. ¡Pilo! Coño, cuesta un hilo, eh. Era una rata. Pero ha desaparecido, ¿no? Sí. Uy, el hombre... Es un artículo de periódico. Es una pieza del tío este. Babyface, es una pieza única. Este cuadro trae a decenas de miles de entusiastas. Qué bien. ¿Dónde está el teléfono? Ya, ¿dónde está el teléfono? No sé si puedo abrir. Suena por aquí. ¿Dónde está este libro? Es que he visto como que parpadeaba. Está abierto... ¡Eh! Ah, vale. Me está empujando, ¿sabes? No sé si puedo abrir. No sé si puedo abrir. No sé si puedo abrir. Pero... ... No sé si puedo abrir. el 363. Vale, no había pensado en eso. A ver si ha matado. Se ha matado. No. No está matado, se mueve. Coño. Y ahora hay una puerta. Es el piano. Es el piano. Seguro que está aljarrando los bomberos por ahí. Y se abre esa puerta. No se puede abrir. No se puede abrir. ¡Qué paranoia! El Mr. Rudolph fue ese. Tiembla todo. Y ahora, ¿verdad? Por ahí. ¡Uy! No se puede abrir. Hay algo. ¿Y si marcamos otra vez? O a lo mejor hay un número. Enfrente. Enfrente. En los cuadros de enfrente. Voy a ver. En los cuadros de enfrente. En los cuadros de enfrente. El 363 ya lo hemos marcado, gente. ¡No, no! No, 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 no. Ah... Esto ha sido de gratis. ¡Eh! ¿Dónde? Ostras, tú! joder dos años después 853 853 madre mía ha caído el armario 10 joder sí ahora me lo pones en la cara es decir que sirve ahora y ahora estamos en el otro lado cuando se ha caído esto mira el teléfono está allí una vela bugueada hola hermoso el capitán 853 ahí sigue sí pero... ¿y ahora qué? enfrente del capitán a ver qué está viendo el capitán eeeh 3-3-5-4 3-5-4 muy bien buena esa 3-5-4 sí 4-5-4 no sí no 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 Aaaaah Eeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hazme una, doy tres Au Sigel, Rrrrrr Sigel Rrrrrrrr Bueno ya el teléfono está aquí Uy, se derrite Es el mismo líquido Este tío cada vez Está más loco tío, o sea... Sigue el rumrum del teléfono Si, por dios Sal de ahí ya Mira, aquí tenemos ya Madre mía La habitación sin fin Con el ru... Esto está peor cada vez Y tenemos el dedo que es la última parte Chicos, bueno la última parte no La quinta parte Que la vamos a aplicar ahora mismo Y aquí está, ya parece más la mujer Creo... Un poco quemada Como decían en los textos que nos íbamos encontrando Que por eso al marido le parecía un monstruo, vale Y este es el que nos queda en el último episodio El Babyfinger Y aquí tenemos el texto que no ha dicho antes Babyfinger Que feo era el cuadro ese del Babyfinger Prueba y error Pues bueno chicos Vamos a quedarnos por aquí Hemos conseguido la nueva pieza Y en el próximo episodio Nuestro amigo Ixidor Me va a tocar a mi El último capítulo Le toca a el Bueno Vamos a ver como se le da en el próximo Pero antes recordar Visitar su canal Que tiene unos pedazos de juegazos Y ha incluido uno hace poco Muy bueno Para mi gusto Me encanta Warhammer 40.000 Exactamente Y muchos videos de gesto también Si, si queréis crearos mazos Se le da de puta madre Me pega cada paliza Que te cagas De vez en cuando Y bueno Pues Recordar Que tenéis el playlist De este pedazo de juego Al final del video Todos los videos Vale De verdad Ese ruido no para Y bueno Recordar también Que tenéis el botón de like Por si os ha gustado Que lo reventéis Vale Hacia arriba Compartir con vuestros amigos Y comentar Lo que os ha parecido el video Así que como siempre Un beso Un abrazo Y... Chao Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso